Cerrad los ojos. Los ojos pueden engañaros. No confiéis en ellos. Decidme qué se os viene a la mente. Vida. Equilibrio. Yo veo fuego. Alguien está asesinando a Jedi. No tiene sentido. ¿Qué pasó? Yo percibí la oscuridad. No se trata del bien ni del mal. Se trata del poder. ¿Y de quién puedo usarlo? ¿Qué es eso?